Hoy para las 16 horas le he dado instrucciones al Secretario de Trabajo, al Ministro Coordinador para convocar nuevamente a paritaria docentes. Tenemos que solucionar el conflicto, acá no tiene que haber ni vencidos ni vencedores, acá lo único que hay que privilegiar es a los chicos para que estén en las aulas, para que los docentes puedan enseñar con dignidad, con una justa retribución. Estamos llevando adelante un ordenamiento en la provincia como nunca antes se haya visto. Y estamos sacando la provincia adelante.